Sonia Polanco, pues muy bien, muy bien, está bien, bueno el trato, aquí se ve muy bonito y todo, sí, se ve bien, todo bien organizado. Es necesario porque como aquí hay mucha población y a veces uno no le alcanza tal vez el dinero para ir tal vez más allá, digamos a una clínica, no le alcanza el dinero, entonces estos son lugares para la gente pobre, digamos, que sirven mucho. Sí, atienden muy bien ellos.